¡Es increíble! Chicharito Hernández debutará con Chivas hasta la jornada 13 o 14, así lo asegura Fernando Ceballos. Si todo marcha con normalidad, estaría para el Clásico Nacional, y si se alarga, podría estar contrarallados. Perdiéndose una gran parte de la fase regular, todo apunta a que JJ Macías se mantiene como el delantero titular. Luka Martínez de Puy ya se estrenó este año en la jornada 1 de la Liga de Argentina. El delantero mexicano habría marcador al minuto 23, al final empataron a 1 ante Atlético Tucumán. Y ESPN asegura que Corinthians preguntó por Carlos Alcedo para saber si le interesaría jugar en Brasil, pero la directiva y cuerpo técnico de los Celestes acordaron el regreso del Titán. El gobernador de Veracruz confirmó que el emblemático Estadio Luis Pirata Fuente será remodelado. Se espera que el estadio esté completamente listo para finales de este año, y así poder regresar a la franquicia de Veracruz y jugar en la Liga de Expansión. Luego de que se llegara a saber que Néstor Araujo tendrá muy pocos minutos con América, salió un supuesto rumor que la directiva está negociando con Chivas para ceder al jugador, pero es totalmente fake. No hay pláticas ni nada por el estilo. Otra supuesta nota es la de Carlos Vela y Chivas. En Twitter, en TikTok y en varios medios, se están haciendo virales estos videos e información, donde aseguran que Vela está por llegar a Guadalajara, pero es totalmente fake. Falso. Lo más reciente de Vela es que Los Ángeles confirmó que continúa negociando con el mexicano para una renovación. El salario es lo último que falta por negociar. De acuerdo a medios estadounidenses, Vela habría exigido un salario entre 1.5 y 2 millones de dólares por cada uno de los dos años. ¿Qué quiere firmar? Fidalgo tiene una mega oferta de Rusia. Desde Foxport aseguran que le están ofreciendo al español tres veces más de lo que gana en América, aparte de pagar una millonada a los de Copa, entre 10 y 15 millones de dólares. Alonso Escobosa reveló el ambiente antes de la bronca entre Anselmi y Escobar en la Noria, pero todo cambió después de la discusión. Estuve ahí esos días, se me hacía un gran ambiente, hasta yo quería estar ahí entrenando con ellos. A partir de que pasó lo de Escobar, empezó a haber un poco de problemas entre los jugadores. Estás hablando del capitán de Cruz Azul, que ya tenía un peso ahí, dijo Escobosa, que es nuevo refuerzo de Mazatlán. Santos impidió la llegada de Omar Campos al Barcelona. De acuerdo a información de Daniel Velasco, de TUDN, el defensa mexicano estaba en la carpeta de Barça y ahora está por llegar a Los Ángeles. Es que ya me lo había contado antes, Daniel. Sí, Barcelona hizo una oferta de sesión por Omar Campos en el 2023, pero la cantidad, la neta, se la revelo, 50 mil euros. No les gustó para nada a la directiva de Club Santos Laguna, que les ofreciera tan poquito por un préstamo de un año. Dieron, no, pues muchas gracias, la descartaron. La neta es que la oferta era 50 mil euros por ver qué tal está este chamaco en el Barcelona B, y después vemos si te lo compramos, ¿no? Y la compra iba a ser buena para Club Santos Laguna al final. No lo quisieron, hoy Omar Campos se está despidiendo, no va a viajar León. ¡Hace frío el año! ¡Pero en la cima! ¡Hace frío el año! ¡Gracias!